¿Con Dios o con el hombre? Hola amigos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional Discículos de Jesús. Yo soy Miznath y estoy muy contenta de poder compartir la palabra de Dios con ustedes porque juntos estamos aprendiendo a ponerla en práctica. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a todos los niños y maestras de la Escuela Dominical Puerta al Cielo de Lima, Perú y a su maestra Alicia, a Juanes que tiene 9 años, a Stewart Sánchez de Colombia, Sofía y Angelimar de Puerto Rico, Amanda, su hermano Eduardo y a su mami Claudia, a la iglesia vino nuevo de Tijuana, Baja California. ¡Ay, qué bonito que nos escriben desde allá! Un saludo con muchísimo cariño. En estos días, o bueno, ya no sé ni cuándo me lo pidieron, pero me pedían que habláramos de los hermanos porque a veces en la casa se da que tu hermano mayor o menor está viendo cosas que no debe beber y entonces tú como hermano responsable que ama a Dios, pues vas con tus papás o con la persona que tienes ahí y lo denuncias, ¿verdad? O sea, dices lo que está pasando. Es que acusar se escucha muy feo, pero bueno. Y entonces tu hermano mayor o tu hermano menor, pues se enojan contigo porque fuiste de chismoso y hasta te dicen, ¡qué chismosa, qué chismoso! ¿verdad? No sé cómo se diga en tu país, pero bueno, aquí así se dice. Y tú te preguntarás, ¡ay, estoy mal! Estoy mal por, pues decir lo que está pasando con mi hermano, o sea, porque mi hermano se enoja conmigo, pero al mismo tiempo yo sé que él está viendo cosas que no debería y entonces estamos en este dilema de, ¡ay, con quién me voy! ¿Con él o con él? O sea, ¿a quién le hago caso? Estamos en un dilema de decir, ¿qué se supone que tengo que hacer? O sea, si lo acuso, se enoja conmigo. Pero si no digo nada, estoy mal porque yo sé que eso no está bien, entonces, ¿qué hago? Pues bueno, te tengo la respuesta y no la digo yo. Aquí lo dice la palabra de Dios en Gálatas 1.10. Bueno, yo te invito a que en casita puedas leer Gálatas, ¡ay, desde el versículo 1 hasta el 10! Pero tú y yo vamos a leer juntos el 10, que dice, pero, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, amiguito, lo más hermoso de la palabra de Dios es que, pues nos da todas las respuestas. Aquí lo dice claramente. O sea, ¿con quién prefieres quedar bien? ¿Con el hombre? O sea, llámese hombre, tu hermana, tu hermano, tu prima, tu vecino. ¿Con quién vamos a quedar bien? Pues con Dios. Si estamos denunciando algo que les está haciendo daño, a lo mejor tú dices, ¡ay, ve algo malo, violencia o cosas que no debe ver! Y no se le están cayendo los ojos. Pues sí, pero en lo espiritual, en lo espiritual, esas cosas que está viendo no edifican su corazón, no edifican su vida. Entonces, yo te invito, pues a que si tenemos que ser comunicativos en ese sentido, pues ni modo. Tendrás que decirle a tus papás lo que están viendo. ¿Se van a enojar contigo? Sí. ¿Te perdonarán algún día? Pues sí. ¿A lo mejor se quedan enojados todo el día o toda la tarde? Puede que sí. Pero finalmente lo estamos haciendo, pues por su bien. Es como yo. Puedo ver a mis hijos que están viendo algo que no deben ver. Y se enojan conmigo, ¿eh? Se enojan. Por supuesto que se enojan cuando yo les digo, oye, no está bien que hagas esto, esto así, asá. Y se enojan. Y hacen su berrinche, y patalean, y hacen puñitos. Puñitos, pero, pues lo siento. Te puedes enojar, pero yo voy a decirte lo que está bien y lo que está mal. Así que, amiguito, pues ten la libertad, pues de ser comunicativo en ese sentido. Ojo, no hagas esas cosas para perjudicarlos. Si tu motivo es que castiguen a tu hermano o a tu hermana, entonces el motivo está equivocado. O sea, si tu intención de exhibir lo que ellos están haciendo es para que los castiguen, para que no los dejen ver la televisión, entonces mejor no digas nada. Pero si la intención de tu corazón es que te preocupa que están viendo ese tipo de cosas, ahí sí, yo creo que ahí sí Dios te da permiso de que lo digas. ¿Qué te parece? De todos modos, platícalo con tus papitos y ellos que te digan si es válido que me lo digas o no, mira o así, o cuida la forma en que lo dices, ¿no? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos. Papito lindo, gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa y siempre nos anima a hacer el bien, a obedecer tus mandamientos. Yo te pido, papi, en el nombre de Jesús, que tú selles tu palabra en el corazón de nuestros amigos y en el mío, que tú des testimonio de tu palabra y que siempre podamos caminar en rectitud, en bendición. Te lo pido, papi, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que tengan un gran día y que Dios les bendiga. Bye. Hola, amiguitos de Ami y Andi, les saludamos. Hola, amigos de Ami y Andi, bienvenidos a su depesional. Somos guerreros de Cristo. Somos guerreros.